Nosotros a veces decimos, tienes que cambiar tu mente y no nos damos cuenta que no es lo mismo. La mente y el cerebro no son lo mismo. Que Dios nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Y esto es importante que lo entendamos para lo que vamos a ver después. Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu es esa parte tuya que está en ti, que Dios puso en ti. En el momento que sopló, que te permite tener una conexión con Dios. Es esa parte en ti donde el Espíritu Santo deposita sus verdades en tu relación con Dios y en tus conversaciones con Dios. Ese, eso es tu espíritu. Es el centro del guiento. Luego, tú tienes el alma. Hay muchos que piensan que esto es como si fuera una sola cosa porque son líneas bien difíciles. Pero ¿qué es el alma? Te digo, el alma es donde están tus emociones. Es donde está tu intelecto. Es donde está tu voluntad y tu tomás. Decisiones, eso, eso es lo que es el alma. Y luego, luego tenemos el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo es de lo que agarró del polvo de la tierra y lo formó. Ahora, dato curioso. El cuerpo representa únicamente de uno a un 10% de quien tú eres. Un 90% de quien tú eres es tu espíritu y tu alma. ¿Por qué te digo esto? Esto es importante que lo entiendas. Lo primero es que yo creo que la manera en que Dios nos diseñó es que el espíritu le abra a nuestra alma para que se manifieste en nuestro cuerpo. El espíritu informa a nuestra alma. El alma siempre toma decisión porque es donde está tu voluntad y está el cuerpo. Pero esto es lo que quiero que entiendas. En tu alma, donde está tu intelecto, está tu mente. Y en tu cuerpo, está tu cerebro. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros pensamos que mente y cerebro es lo mismo. El cerebro es parte de la tierra. Es parte del cuerpo que Dios diseñó. Es parte de los sistemas que Dios diseñó. ¿Cómo yo sé que hay una diferencia entre mente y cerebro? Escúchame, porque la mente es lo que le da vida al cerebro. La mente es lo que hace que el cerebro funcione. La mente es lo que activa el cerebro. La mente es la que puede transformar y cambiar el cerebro. ¿Cómo yo lo sé? Escúchame. Que mente y cerebro no es como yo lo sé. Porque yo puedo agarrar un cerebro de un cadáver y tenerlo aquí delante de ti y no sirve para nada. ¿Por qué? Porque no tiene mente. Porque no tiene alma. No hay nada que le dé vida. Si la mente y tu cerebro son dos cosas diferentes. Nosotros a veces decimos, tienes que cambiar tu mente y no nos damos cuenta que no es lo mismo. La mente y el cerebro no son lo mismo. Otro ejemplo. ¿Alguna vez alguien te ha estado hablando y tú escuchas, pero tu mente está en otro lado? Tu cerebro está escuchando, pero tu mente se fue para otro lado. ¿Ves? Porque tu cerebro sigue funcionando, pero tu mente está por otro lado. ¿Por qué te digo esto? Por lo que vamos a ver ahora. En tu mente es donde se originan tus pensamientos. No en tu cerebro. Nosotros pensamos que nuestros pensamientos se originan en el cerebro. No se originan en el cerebro. Se originan en tu mente y se almacenan en el cerebro. No se originan en el cerebro. No se originan en el cerebro. No se originan en el cerebro. ¡Gracias!